Venga a la tarima, pues venga. Venga a la tarima, pues venga. Claro, claro que puedo hablar. ¿Dónde está? Venga a la tarima y a Paula. Venga a la tarima y a Paula. ¿Dónde está? Venga a la tarima y a Paula. Venga a la tarima y a Paula. Dónde está Usted? Venga a la tarima y a Paula. Me siento 10 mil veces Y con el resto y con el resto Me lo he visto en el momento Algo se quito en el día de hoy Ya me da nada más que se despierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!